Una cosa, al pintar que no pintéis por dentro, le piden la guía. Bueno, ahora que a... para ti, por ejemplo, es que vamos a ver detrás. Bueno, de hecho, eso que se tiene que pintar. ¿Los laterales? Exacto, y el pintar. Y que la... la pintar tiene más siluario, más siluario. ¿Y qué color? Muy bien. Me da el plato, como si haces la que te ven aquí. ¿Un plato cromado? Sí, sí. Y luego ir a parir con la parte. Ahora, ahora, tiene que quererlo coge. Solo lo que hay en el plato. Bueno, ya, pues hoy ya, pues, como que era una capa ya de la silla, de la silla, de la silla.